hola acuario vamos a comenzar con tu lectura gracias por estar aquí por cada like por cada comentario me encanta leeros y suscríbete al canal porque me ayudas a continuar con este propósito envío todo mi amor mi queridísimo acuario recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado wow me encanta esta carta para ti acuario acuario que es un signo de nuevos comienzos incluso es un signo de aventura es un signo muy aventurero me encanta porque te dice dice al cambio dice al movimiento y a la aventura así que te esperan momentos mágicos momentos que te van a impulsar a hacer cambios en tu vida a tomar riesgos tal vez quieres hacer una locura necesitas conectar con esa vida que te pone en juego en acuario así que es momento de abrirte a un mundo de experiencias de vida más amplias a tomar nuevos caminos y claro que si dar saltos al vacío te vas a ver muy impulsado a hacer tus cambios en tu vida pero también esta es una fuerte energía transformadora similar a la rueda de la fortuna es decir puede ser que vengan también cambios sin que tú los busques oportunidades que lleguen que te hagan moverte de lugar vale es una carta muy conectada con el movimiento de todo tipo movimientos en trabajo movimientos en el amor también movimientos a nivel de me voy a vivir a otro lugar a otro país a otra ciudad viajes todo lo que tenga que ver con él con el movimiento y con el cambio lo vamos allá con es una energía que te aporta mucha vitalidad mucho positivismo mucho entusiasmo y vas a estar en un momento muy apasionado acuario vamos allá con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene para ti tienes esta carta hora de actuar pues efectivamente es ese momento donde te vas a ver impulsado a salir de zonas de confort a hacer movimientos mira este es un nuevo comienzo en la base nuevo comienzo y actúa nuevo comienzo sales de zona de confort nuevo comienzo con con movimientos con pasos hacia adelante momento también en el que te vas a dejar llevar mucho por la impulsividad y por por el corazón por la intuición vamos allá con con el tarot conecta fuerte con tu energía se ha querido dar la vuelta la carta de la luna así que lo vamos a tomar como tu energía tu carta de la semana bien bueno la carta de la luna nos conecta con nuestro lado más salvaje entonces fíjate que conectadas a la lectura se ha querido dar la vuelta a esta carta y es que efectivamente esta es una carta también de locura no te siento en un momento súper soñador vas a estar soñando tienes muchas cosas en tu cabecita que tal vez quieres llevar a tierra que quieres hacer hay sueños hay ganas de hacer algo y definitivamente te vas a atrever yo siento que en estos próximos días vas a estar replanteando te mucho las cosas vas a estar como tomando decisiones vale pero es como que estás planeando para tomar acción próximamente pero primero es como que vas a estar haciendo planes de cómo puedo bajar a la tierra a todos estos sueños que tengo en cuanto a lo profesional es verdad que puede ser que tú quieras hacer un cambio de rumbo cambiar algo estás buscando algo que te conecte más con un lado emocional necesitas conectar con algo que te apasione de verdad con algo que saque relucir ese talento creativo que tienes y sobre todo que te encante que te guste necesitas sentir que hay un vínculo emocional también con esta parte de trabajo esta es una carta que nos va a llevar a querer a una búsqueda de mejorar nuestras condiciones puede que hagas cambios radicales próximamente en tu en tu trabajo en cuanto al amor es una carta muy romántica es decir aquí puede haber sentimientos muy profundos con alguien incluso que haya sueños más románticos o incluso estar manifestando un amor con mucha fuerza si tú estás soltero o soltera pero vamos a ver ahora de qué trata todo esto profundizando en tu lectura de amor tenemos el caballero de oros carta del sol bueno qué bonito me encanta porque tienes el sol y la luna es una combinación magnífica y el ocho de bastos me gusta mucho tu lectura acuario bueno mira especial en la base está quedando la rueda de la fortuna que te decía de la fortuna también tenemos la carta del colgado son tienes cuatro arcanos mayores aquí en tu lectura y también tengo aquí el dos de espadas algo estaba definitivamente estancado muy bloqueado en el amor pero la rueda de la fortuna impulsa cambios que van a permitir que algo se dé la vuelta que haya un giro absolutamente inesperado aquí en el amor acuario voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros la de la fortuna acuérdate que te he dicho antes con tu carta inicial que era una una energía similar a la rueda de la fortuna es decir la rueda de la fortuna proporciona una fuerte energía de impulso dentro de ti que vas a estar llamado a hacer movimientos así como también puede hacer estos movimientos en tu persona especial y sobre todo también oportunidades giros que llegan esta carta puede estar simbolizando en la conexión un gran apasionamiento en este momento es decir el giro que va a traer va a traer apasionamiento va a traer fuego intensidad reavivar la llama del amor algo que parecía estar muy bloqueado carta del colgado esto ha podido ser idas y venidas o algo que se quedó estancado parado en un punto y que no no iba hacia adelante mira entonces espadas es algo muy es un obstáculo que ha estado frenando este amor tal vez tu persona especial tenía que tomar algún tipo de decisión que no ha sido capaz de momento de tomar porque esto me dice que tal vez ha estado tenía que tomar una decisión estar entre dos amores o tal vez no enfrentaba una situación por miedos algo le ha estado bloqueando a esta persona también ha podido ser bloqueos mentales quiero que lo adaptes a una situación pero desde luego aquí claramente hay un obstáculo pero la rueda de la fortuna llega para impulsar esos cambios que en su momento no se hicieron pero que se tienen que hacer y ahora es el momento perfecto se da ese nuevo comienzo esa nueva etapa transformadora caballero de oros esto nos habla de movimientos es decir para mí aquí tu persona especial va a ser algún tipo de movimiento siento que esta persona en algún momento pudo retirarse porque tuvo miedos yo siento una persona con miedos miedo a materializar algo miedo a concretar algo porque en realidad sí que siento una persona con ganas de ir hacia adelante contigo y de concretar pero a la vez los miedos le podían frenar o paralizar esto generó en la conexión algo de rutina o de aburrimiento en ti acuario tú pudiste sentir en algún momento el aburrimiento el sentir que nada se definía en el que era todo lo mismo con esta persona y que al final era como agotador no su energía era tremendamente lenta de un avance muy lento pero vas a ver como aquí que hay algo que va a cambiar también en tu persona especial no y que definitivamente es alguien que va a querer venir a ofrecer algo y sobre todo a traerte una conversación que va a traer muchísima claridad carta del sol este es un muy buen augurio porque la carta del sol nos dice que bueno que viene un momento de felicidad absoluta que puede haber algún tipo de celebración con este amor y mira la combinación que te decía carta de la luna y el sol aquí en algunos casos hablamos de amores destinados ya te lo digo sobre todo llamas gemelas o no va a ser para todos tienes que sentirlo tú con el corazón con tu alma no porque te lo diga yo ni porque te lo diga nadie pero es una representación clara de amores espirituales o destino pero un mensaje principal que tiene esta combinación que es poderosísima te lo digo ya es que hay algo que estaba oculto muchas cosas tal tal vez por decir en esta conexión en este amor tal vez un amor que nunca se había confesado algo que nunca se había atrevido a salir a la luz y que definitivamente va a salir es algo oculto que sale a la luz algo que estaba en sueños manifestación de deseos sueños que definitivamente se materializa con la carta del sol se concreta así que siento que aquí damos un gran paso adelante incluso esta persona puede dar también ese salto al vacío puede ser tú o puede ser tu persona especial pero uno de los dos siento que dará este salto al vacío que va a propiciar que todo se esclarezca que todo salga a la luz que haya una mejora en la comunicación y que definitivamente este 8 de fuego lo que nos trae es el reavivar la llama del amor es una energía muy pasional es decir aquí puede haber un encuentro súper pasional donde haya momentos momentos románticos momentos súper bonitos donde pero fundí 6 en sentimientos donde haya comprensión armonía por parte de los dos pero también también fuego se va a sentir una energía de súper pasional de ganas de estar juntos incluso en algunos casos puede haber aquí intimidad pero desde luego es una energía y te digo que esto aunque los avances hayan sido lentos esto va a ser rápido esto va a ser el giro del destino con esa energía de andrómeda que tenemos aquí con el sol y la luna es una fuerza muy poderosa que trae que trae un impulso que trae la prisa las ganas de estar algo que te va a sorprender déjate sorprender porque aquí se va a hacer un movimiento que lo va a cambiar todo que lo va a cambiar todo por completo wow es que es una lectura súper súper ilusionante estoy yo con una energía de ilusión de ganas de entusiasmo de nuevo comienzo me gusta muchísimo bueno te felicito porque es una lectura muy bonita maravillosa incluso aquí alguien puede hacer una locura de amor locura de amor a la vista bueno no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece fuerte signo de aries también pudiera ser un acuario como tú piscis o cáncer signo de leo con la carta del sol y muy fuerte signo de piscis muy fuerte pero recuerda que puede ser cualquier signo también pudiera ser algún signo de tierra Capricornio Tauro Virgo recuerda que puede ser cualquier signo no relevante vamos allá con los que estáis completamente solteros pues prepárate para un cambio en tu vida amorosa porque este nuevo comenzar te trae cambios muy importantes empezando porque tú vas a hacer cambios en tu vida y esto va a propiciar que algo se mueva o llega una oportunidad en el amor para ti en algunos casos puede ser que ya haya entrado una persona a la que estás conociendo desde hace poco si no es así esta entrada es inminente es decir se va a producir muy pronto ya me aparece aquí representado como un caballero de oros esta persona puede tener una energía de bastante autocontrol es una persona muy estable una persona de mucha seguridad va a querer dar pasos adelante contigo pero puede ser que quiera ir despacio que se inicia algo como una amistad pero realmente vas a ver que existe un choque poderoso cuando os encontréis porque en algunos casos puede ser que sea un amor destinado entonces va a ser una atracción súper intensa a todos los niveles la carta del sol nos dice que aquí viene un momento de felicidad un momento donde vuelve la ilusión a la conexión donde nada estaba claro en tu vida amorosa de pronto el sol llega para iluminarnos y para traernos un amor que realmente a ti te va a generar muchísima ilusión que te va a encantar además el sol es como un nuevo nacimiento no es algo que están haciendo y además vas a ver cómo llega de pronto no llega de una forma sorpresiva puede ser que incluso en alguno de estos movimientos de cambio de centro laboral que te vayas a vivir a otro lugar un viaje algún en algún tipo de movimiento o de transición llega hasta personas sin que tú lo esperes sin que tú lo busques no sé imagínate que te vas a vivir a otro lugar y esta persona puede vivir cerca de tipo y ser un vecino imagínate que decides cambiar de trabajo y allí está esa persona no sé algo así a veces que es como que aparece de una manera completamente sorpresiva así que déjate sorprender por el destino de la vida porque vienen cosas magníficas para ti bueno vamos allá con trabajo y finanzas carta del mundo vas a conquistarlo todo carta del ermitaño y los amantes efectivamente bueno la carta carta del mundo es una carta de éxito te lo digo ya porque aquí es como que vas a conseguir un gran logro un gran éxito piensa que tienes también la carta del sol que es muy buen augurio hay algo acuérdate la luna nos decía vas a estar replanteando de las cosas vas a estar teniendo sueños necesitas conectar con algo que te emocione precisamente el ermitaño es la búsqueda la búsqueda incesante el inconformismo pero tiene una connotación muy espiritual muchos de vosotros queréis alineados con un propósito de vida queréis darle un sentido a lo que hacéis queréis incluso ayudar a otras personas crees que vuestro camino ayude a otros entonces vas a estar como reconectando con un momento donde necesitas que todo tenga sentido para ti es un momento excelente para desarrollar conocimientos nuevos muchos de vosotros vais a estar estudiando algo nuevo que te va a permitir hacer un cambio de rumbo profesional y esto te va a traer éxito te va a traer la culminación algunos estaréis iniciando algún tipo de negocio que tenga que ver con el mundo online con redes sociales o mundo online vas a estar iniciando algo nuevas tecnologías o te vas a comunicar a través de las nuevas tecnologías el mundo también anuncia comunicación una una comunicación que te puede traer una oportunidad inesperada que tú vas a pensar vas a meditar muy bien pero que definitivamente vas a tomar la decisión esto es como salir del camino vas a tener la capacidad de hacer lo que quieras pero tú vas a tomar decisiones que te van a llevar a ese viaje de descubrimiento esto es como tomo decisiones pero me van a llevar a una mejora en mi vida van a hacer que yo prospere y tenga una mejor calidad de vida así que vienen cosas cosas muy interesantes y poderosas eh pero necesitas acuérdate necesitas actuar necesitas actuar hay una energía muy de impulso ahora mismo para que tú hagas cambios vamos con esas cartas en el amor acuario que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno mira puro fuego intensidad así que si tú has elegido esta carta este momento fuego este momento intenso de pasión está más cerca que nunca para ti así que si estás conectando con alguien vas a ver como la energía gana velocidad hay algo que se va a mover de manera rápida sorpresiva así que momento muy mágico y pasional para la relación si tú estás soltero soltera a ver muchos avances en tu vida amorosa y sobre todo para ti está más cerca que nunca está sorpresa vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno la energía del florecimiento esta es una energía una carta arcoíris eso es que dejamos una etapa atrás que ha sido difícil y el arcoíris es que nuestro mundo se llena de color este nuevo comienzo se llena de color para ti hay un florecimiento emocional en esta conexión todo comienza a florecer si tú estás soltero soltera esta carta te dice que hay un nuevo nacimiento que hay una nueva ilusión que encontrar en tu vida muy pronto para los que hayáis elegido la carta número 3 bueno otra carta arcoiris es decir nuevo comienzo muy fuerte aquí para ti el número 5 nos está anunciando cambios va a haber cambios poderosos porque si tú estás conectando con alguien aquí hay alguien que no se atreve a dar pasos ni a salir de una zona de confort esa persona está mirando a través de esa puerta como cree muy difícil hacer los cambios necesarios para llegar hasta ti para ir hacia su felicidad pero está a punto de hacerlo está a punto de darse cuenta de que si es posible cambiar que son cadenas autoimpuestas y ese número 5 está anunciando cambios y transformación muy probablemente si tú has elegido esta carta estemos frente a un triángulo amoroso o puede haber distancia física no lo sé algo que impide este amor o esta conexión pero pronto habrá cambios si tú estás soltero soltera puede ser que tú tengas miedo a hacer cambios en tu vida pero necesitas hacerlos y además puedes hacerlos vale estás en un punto en el que necesitas cambiar algunas cosas en tu vida para que pueda estar entrando la felicidad y este amor que tú deseas fíjate las energías que se mueven para el signo en algunos casos hay como algún tipo de bloqueo que nos está impidiendo avanzar porque necesitamos cambios el número 5 pero una vez rompamos esas barreras o esos obstáculos viene el florecimiento el nuevo comenzar y todo gana la energía gana velocidad con con la energía de la intensidad no bueno vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz dime acuario qué carta has elegido si la 1 la 2 o la 3 bueno vamos allá déjamelo en comentarios vamos allá arcángel sandalfón pero por supuesto en lo que tú creas es un mensaje de tus guías y te dice he oído tu llamada de socorro tu oración será muy pronto satisfecha aquí hay algo que tú has deseado que tú has pedido incluso para aquellos que sintáis que todavía hay algo que está como muy bloqueado pero que sepas que tu oración será pronto satisfecha acuario muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida